Héroes del Norte es la nueva producción de Gustavo Loza, una serie de televisión que relatará a manera de comedia la historia de cinco desdichados que el único que tienen en común es el gusto por la música y que sin querer, al unirse, se convertirán en la agrupación más famosa del género de banda en el país. Esta serie es protagonizada por Humberto Augusto, Armando Hernández, Andrés Almeida, Marius Viegay y Miguel Rodarte, quien le dará vida a Zacarías III, un ex policía que deja las armas para convertirse en cantante. Digo, no soy ningún virtuoso de la voz, ni mucho menos, pero creo que una de las características que tiene que tener la música norteña y la música grupera, la música de banda en particular, pues es cantarla con sentimiento y cantarla con mucho, pues ahora sí que la actitud con la que le imprimes y el sentimiento que le metes a las canciones es lo que se agradece y se refleja al final del día. Entonces, por ahí, hay cantantes que tienen unas voces prodigiosísimas dentro del ámbito de la música grupera en general, pero también hay unos que no tampoco tienen mucha voz, sin embargo, te gusta mucho la interpretación por la forma en la que aborda la música, entonces, digamos que este va a ser el caso de Zacarías III. A su vez, Rodarte comentó que para suerte de su personaje ha tenido la oportunidad de interactuar con algunos cantantes como Jenny Rivera, Los Tigres del Norte y la Banda del Recodo, por mencionar algunos, de los cuales ha aprendido algunos detalles que le permitirán darle un poco más de credibilidad a su caracterización. He coincidido, más que nada, o sea, me tocó, por ejemplo, estar con Jenny Rivera en el Palenque de San Luis Potosí y nomás el hecho de verla, pues aprendes muchísimo, ¿no? Ya después fuimos a celular a Camerinos y todo, pero pues es un espectáculo la mujer, es la Janis Joplin grupera, o sea, es una cosa, una locura. También pues con Mariana Cevane, que estuvimos grabando varias cosas, este, también te vas enterando de cómo está el ambiente, conoces a los promotores, conoces a la gente que está llevando, este, músicos a los palenques, y ahí vas, vas más o menos como relacionándote y viendo cada, cómo cada uno tiene, tiene sus ángulos. Pues todavía me falta conocer a más gente, ya conocí a Poncho Lizárraga desde antes, por ejemplo, de los de la Banda del Recodo, este, a Los Tigres del Norte pues he coincidido con ellos en Camerinos, somos paisanos además, entonces, este, pues hay siempre como un vínculo afectivo. Entonces de ahí vas agarrando muchas referencias, distintas referencias para, para hacer el personaje, aunque, ya voy a confesar que Zacarías no está basado en ninguno, en ninguno en particular, o sea, no, yo no conozco, hasta ahorita no lo he visto, no lo conozco a alguien que, que, que se le pueda llegar a parecer a Zacarías tercero.